Bueno, ya comentábamos que este es el principal puerto terrestre del país por el que pasa 40% del comercio exterior entre México y Estados Unidos y buena parte de la carga, hay alguna que se mueve por ferrocarril, pero buena parte de la carga se mueve por camiones, camiones de carga y una empresa protagonista en todo este movimiento, en el que ya le decía yo, pasan 16 mil trailers al día una empresa protagonista es Grupo STI, una empresa mexicana fundada en 1993, pues ya acumula 30 años de experiencia y le agradezco mucho a su director general Ángel Hernández Gaitán que me acompaña esta mañana en el programa. ¿Cómo estás Ángel? Muchas gracias Pascal, muy buen día. Bueno, pues cuéntanos un poco, me decías en el corte y quiero comentarlo con la audiencia que algunas unidades de ustedes están llevando ayuda a Acapulco. Sí, a través de Canacar, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, nos hicieron una solicitud a los transportistas de colocar remolques y tractocamiones para apoyo del envío de víveres al puerto de Acapulco. Bueno, nada más para dar la dimensión de esta empresa con cuyo director general estamos platicando, tienen 600 unidades. Sí, entre México, Estados Unidos, somos una flota que concentra unidades en los 32 estados del país. Tenemos presencia con 8 terminales desde Nuevo Laredo, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz. Así es, también vamos a Canadá, desde México enviamos mercancía directa, lo que es el famoso puerta a puerta, servicios desde el punto de origen México hasta Estados Unidos y Canadá también, en el mismo remolque. Oye, por acá se comenta mucho sobre la dificultad de retener algunos conductores porque hay una gran competencia por ellos y en Estados Unidos se los llevan. Sí, 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 el tema del déficit de conductores en todo México es un problema ya más grave cada vez. En el 2022 hay cifras de la Iru, que es la International Road Transportation Union y Canacar, de alrededor de 56 mil operadores de déficit. Son cifras quizá de principios del año pasado que hoy en día se vienen agravando las condiciones del salario, sobre todo los famosos B1, operador con visa B1-B2. Para pasar a... Para transporte internacional, sí, de acuerdo a las reglas del Tratado Libre Comercio, pues que les permite trabajar en Estados Unidos, desde un cruce originado en México, pues los ingresos son superiores, siendo realistas, a lo que gana un operador en México. ¿Cuesta trabajo formar operadores? Sí, sí, por supuesto. Nosotros somos una empresa también que enfocamos mucho la parte de la formación. Tenemos un instituto interno, contamos con instructores, ya pues de muy buena experiencia para capacitar operadores. Un simulador, una herramienta pues de alta tecnología para poder capacitar también, aparte que ya después del operador estar pues con mejores habilidades, también se le brinda capacitación en campo, después también, digo, de obtener su licencia federal para que pueda salir a camino, ¿no? Sí. Y digamos ya para poder ser un transportista internacional, un operador internacional, ¿qué tan complicado es? Sí, eso requiere, es una licencia con una clasificación, una licencia federal que provee la SICT, por supuesto, es un operador con aptitudes y experiencia laboral. Hay compañías americanas que con, obviamente, una sede también en México, una contraparte en México, que la condición de su aseguradora les permite o les requiere cierta experiencia en términos de su licencia y que, por supuesto, sean operadores seguros, ¿no? Hay que, pues las compañías mexicanas hacer todo lo posible por tratar de retenerlos, mejorar condiciones, mejorar prestaciones y, por supuesto, brindarles todo el apoyo a nuestros conductores aquí en México. Este es un área económica que no decreció durante la pandemia, ¿verdad? No, pues, como bien lo sabes, el transporte es una industria esencial. Sí. También lo vimos que durante... Hasta para los que están encerrados en su casa o más aún para los que están encerrados en su casa, ¿no? Sí, por supuesto. También... ¿Por qué estuvieron? Bueno, correcto. Digo, y, pues, requerimos 100% del transporte para, pues, para comer, para tener nuestra... vivir nuestra vida diaria. Sí. Incluso, pues, para trasladarnos los vehículos, ya lo vimos. La industria automotriz fue de las primeras que levantó en México en el inicio de la pandemia, por ahí de junio. Entonces, pues, sí, somos una industria esencial. Tenemos que seguir fortaleciendo, capacitando operadores, creando operadores, chicas, medianas, grandes empresas. Tenemos que aportar mucho en la parte de la formación de conductores. ¿Nacida en Nuevo Laredo? Sí, STI, Super Transporte Internacional. Somos una empresa nacida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el lado mexicano. Tenemos ya una contraparte en Estados Unidos, que es Super Transporte Internacional, también con sedes en distintos territorios, tanto de Texas, Tennessee, Michigan, todo el área del Midwest. Estamos muy enfocados en la parte del sector automotriz. Un 50% de nuestro volumen está enfocado en lo que son, pues, las industrias automotrices, las plantas automotrices, desde proveedores hasta servicio directo a las mismas armadoras. Me queda un poquito más de un minuto, Ángel, pero preguntarte por la inseguridad en las carreteras de México. ¿Cómo los ha tratado? Sí, pues, este tema del robo al autotransporte ha venido creciendo durante los últimos años. Es ahorita, pues, inevitable, pues, tratar de no lidiar con este tipo de problemas. Nos estamos enfrentando a muchos temas en donde hay comunidades en donde no se puede circular, hay muchas restricciones nocturnas. Dime una, por ejemplo. En Puebla, en el Estado de México, lo que es el área de Tlaxcala, Veracruz, entonces... ¿Matehuala es un problema? También ya lo que es el tramo de San Luis Potosí, el Huizache, Matehuala, se ha venido convirtiendo en un foco rojo a nivel nacional. Y estamos haciendo mucho en temas de medidas de prevención, los transportistas, para, pues, evitar todos estos impactos, ¿no?, económicos. Y, sobre todo, hay algunas ocasiones en que el operador, pues, pone en riesgo su vida. Bueno, pues, enhorabuena por lo que han logrado en Grupo STI. Ángel, te agradezco mucho. Muchas gracias, Pascal, por el espacio. Gracias a tu auditorio. Gracias. Gracias, Ángel Hernández Gaitán, director general de STI Super Transporte Internacional.